Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo ciclo de Emprendedor Estrella, a este espacio que hacemos en conjunto del Diario La Estrella de Valparaíso. Soyvalparaíso.cl y OneFactor. Estamos hoy en Casa Nueva. Ustedes ya lo están viendo en la dirección de Pablo Vanni. Estamos acá en la Casa Banda, en Valparaíso, en un lugar precioso, en el Cerro Alegre. Con esa vista que ustedes pueden apreciar desde acá, vamos a realizar este ciclo durante todo el año para mostrarles lo lindo que es Valparaíso y también lo atractivo que son cada una de las ideas de las historias que vamos a ir descubriendo todas las semanas en este espacio que tiene esta transmisión. Ustedes pueden compartir a través de Facebook, pueden compartir a través de YouTube y también leer a través del diario La Estrella de Valparaíso. Y ya tenemos acá a nuestro primer entrevistado. Él es Sebastián Salas, encargado, ustedes lo están viendo ya, de marketing de una innovación que se llama Vox Mike y que nos va a contar ya de qué se trata. ¿Cómo estás, Sergio? Hola. Muy buena tarde. ¿De qué se trata Vox Mike? Vox Mike es una aplicación que está hecha para los dueños de los gimnasios, para los dueños de negocios deportivos que hacen clases, como CrossFit, como Yoga, Fútbol incluso y así sucesivamente. La idea de esto es que todo lo que es Excel, todo lo que es complicado, agendar a los alumnos, saber si es que pagó, saber si es que no pagó, se haga simple. Y eso es mediante Vox Mike, donde el dueño puede cargar a sus alumnos, les cobra por ahí mismo y está viendo cuál es su rendimiento durante el mes. Ahora, esto está pensado, tú ya lo planteas, en los gimnasios, pero podríamos, por ejemplo, usarlo en las casas de adulto mayor, en los talleres que hacen los cursos, en los colegios, los talleres que hacen los vecinos, un emprendimiento que tenga uno, por ejemplo, en la playa, cambia en el mar, para el paraíso, que hay muchos que se reúnen a hacer distintas actividades. ¿Uno también podría, una persona que hace un emprendimiento, que tiene que ver con el deporte, con los talleres, adquirir este servicio? Sí, de todas maneras. Todo lo que envuelva el ir a una clase, el asistir a algo en particular que yo lo agendo, ningún problema. Son más que bienvenidas. Ahora, ¿cómo la gente participa de esta aplicación, de este servicio de Vox Mike? ¿Hay una página, uno lo descarga, lo busca en el Play Store? ¿Dónde está? Estamos en Play Store, estamos en App Store y también tenemos una versión web. Entonces, si es que alguien quiere participar, por ejemplo, es simplemente ir a la versión web y se le habilita algo para que en un principio también lo pruebe. Ahora, cuando tú hablas de englobar, de reunir todo ahí, hablamos de qué servicios, por ejemplo, del pagar, del tomar horas. Ya, lo principal y la base de Vox Mike es que los alumnos tomen horas. Tomen horas para ir a la clase y digan, yo a esta clase voy a ir. Eso es lo principal. ¿Tú puedes ver la disponibilidad? Sí, por supuesto. Por ejemplo, yo digamos que soy un alumno y trabajo de lunes a viernes y solo puedo entrenar en ciertos horarios. Y ahí puedo ver y puedo hacer un filtro de saber qué clases están disponibles a mis horarios. Y así lo agendo y ya el profesor va a saber que yo voy a ir bien. Ahora, ¿esto está pensado inicialmente en ser la solución para un lugar? ¿O que uno pueda quizás ver en un universo, en la ciudad, clases que se van uniendo y que puedan ver el horario a qué lugar ir? Sí, también se puede ir. Vamos para allá. Vamos para allá. Esa es la idea, la inteligencia. Esa es la idea, así es. Esa es la idea. Especialmente en este año, que lo que más queremos es que el usuario final, digamos, también pueda buscar y pueda ir probando. O si una persona quiere empezar a entrenar, que pueda tener un universo de gimnasio, puede elegir, ya quiero una clase de prueba acá o quiero una clase de prueba allá. Sí, pero vamos completamente por allá. Ahora, ¿esto tiene algún costo para el usuario? ¿El costo lo asume el gimnasio, el día del taller? Esto tiene un costo que va más para el gimnasio. Ok. El gimnasio solo cobra por usuario activo. O sea, que si llegó un alumno que se lesionó, estuvo por dos meses sin pagar y no estuvo activo y no agendó y no entró, a esa persona no se le cobra. Ah, ok. Sí, exactamente. O sea, no se realmente cobra, le paga el que lo usa. Exactamente, así es. Es una garantía que ayuda mucho, de repente, que les permite entrar en gimnasio, en talleres, que son un poco reacios a esto de la tecnología. ¿Les ayuda que decirle, mira, en realidad si no llega no le vamos a cobrar? Sí, nos ayuda bastante, pero la verdad lo que más nos ayuda es entregarle como la facilidad de que ya no tienes que manejar un Excel que hay que estarlo actualizando siempre. Sí, todo eso lo tenemos nosotros automatizado, digamos, dentro de la aplicación. Ahora el pago lo hacen a través de la misma plataforma, se les dio un tercero. Están distintas metodologías que, obviamente, en gran parte de los casos es como todos lo conocemos, digamos, que alguien va al gimnasio y paga, pero también tenemos distintos gimnasios que pueden, que le piden a ese alumno, bueno, si quieres pagar por la aplicación no hay ningún problema. Ahora puede hacerlo. Sí, puede hacerlo. Entonces está para Android y está también para iOS. Exactamente. Pueden usarlo sin problema. Oye, teníamos unas imágenes por ahí para poder mostrar. La idea fue facilitarle la vida, la existencia a quienes practican deporte y también a quienes son los encargados de organizar esta actividad. ¿Cuánto tiempo demoro yo en migrar las bases de Excel, por ejemplo, a esta plataforma? ¿Es inmediato solamente entregando la base de datos inicial una vez? ¿Cuánto es la transición para las personas que están pensando en escribir este servicio? Ya, en toda la transición, bueno, obviamente se demora un poquito porque hay que ir arreglando ciertas cosas, pero también tenemos un sistema de acompañamiento al cliente, en donde salen muchas dudas de cómo cargar a los usuarios, cómo capacitar a los mismos alumnos, pero lo que nosotros no hemos distinguido mucho es que estamos constantemente ahí. Por si tienen dudas, por si tienen preguntas, pero sí, en promedio, en dos semanas ya estamos listos, digamos. Y al final del mes hacemos un overview completo de cómo le fue al cliente, para saber si es que está usando todas las funciones que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que le gusta más a los clientes que han probado este servicio con usted? La facilidad. Y que se pueden dedicar a hacer lo que a ellos les gusta, que es entrenar. En vez de estar en el Excel, como lo he dicho tantas veces, digamos, en vez de estar en el Excel haciendo todo a mano, la facilidad que les da para hacer lo que a ellos les gusta, que es entrenar, digamos. ¿Tú eres ingeniero comercial? Así es, mi ingeniero comercial. ¿Por qué decidiste entrar en esta aplicación y no irte a un banco a vender seguros? Es un poquito la libertad que me da de poder trabajar directamente en un proyecto en el que yo creo. Porque, claro, cuando uno trabaja para un banco o para grandes empresas, está un poquito acostumbrado a que hay una fila de cosas por hacer, o de jefe, o de gente que dice, no, eso está mal. Aquí uno tiene un poquito más la libertad. Hay mucho trabajo por debajo. Eso jamás lo voy a decir, que no es así. Que hay mucho trabajo por debajo. Pero te da un poquito de libertad y te deja conectar con una solución que es la que uno cree, digamos. O sea, ¿es el primer emprendimiento que apoyas, estás trabajando para una idea que se usa como tú lo planteas o lo habías intentado antes? Es la primera, digamos, que está directamente relacionado con lo tecnológico. Pero sí, también he estado trabajando en el mundo del emprendimiento. Es una mentalidad que, la verdad, es muy atractiva para mí. Oye, me imagino que tú sufriste con las tablas de Excel. Sí, yo sí. Sufrido con las tablas de Excel, exactamente, sí. Claramente, uno se las conoce, las macro, todo lo que hay entre medio. Pero mientras más se pueda automatizar, mejor. Porque al final es más fácil para todos. Conversamos con Sebastián Salas. Estamos acá en lo alto de la ciudad de Valparaíso. Usted puede venir a esta Casa Bandem. Puede disfrutar de los servicios de almuerzo, de cena, con una vista espectacular. Puede también probar alguna de las habitaciones, porque aquí también hay un hotel, hay un bar. Estamos muy cerca de uno de los ascensores simbólicos de Valparaíso. Acá en el Cerro Alegre puede venir en familia, un fin de semana. La verdad es que da gusto estar en este lugar, así que lo dejamos recomendado. Y es la casa que hoy nos recibe. Ahí, en esa casita amarilla, estamos nosotros conversando con nuestro entrevistado. El primero de este ciclo, el segundo, que realizamos junto a One Factor y a la estrella. Y soyvalparaíso.cl. Sebastián Salas nos contaba que no te gustaban mucho las tablas de Excel y que estás jugándotela por esta apuesta. ¿Con qué soñamos hoy día a través de este Box Magic? ¿En automatizar, en poder simplificar, más allá de los gimnasios u otros centros también? Sí, por supuesto. Con lo que más soñamos hoy en día es como que no haya que sudar, digamos, de manera extra por ir a entrenar o por simplemente tener un negocio de entrenamiento o de que alguien pueda agendar clases. Ya no es necesario estar revisando, por milísimas veces, como te lo digo, las enormes tablas de Excel organizando uno por uno, sino que hay robots y hay configuraciones y hay aplicaciones que hacen eso por uno. Y por el dueño del cliente y para también el usuario final, que vendría siendo la persona que entrena. ¿Y se puede sincronizar con los calendarios que tienen uno en el computador, en el teléfono o todavía no? Vamos para allá, sí. Vamos, también estamos en eso. El mundo de hoy te obliga a tener todo apuntado, si no se te olvidan las cosas. Al fin y al cabo, ese es el problema. ¿Cuál es el tiempo de sincronización que tienen con los lugares? Por ejemplo, yo puedo ver si tengo una clase disponible los próximos cinco minutos, tengo que esperar una media hora antes. ¿Cómo funcionan ahí los tiempos? Generalmente, lo que nosotros vemos dentro de la aplicación, que los días entre domingo y martes, la gente se mete, y se mete, digamos, por mucho rato, y es mucha gente la que se mete, y agenda las clases para toda la semana. Ahora, si es que yo quiero agendar las clases los jueves, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, ¿puedo ver en 15 minutos más dónde va a iniciar una clase? ¿Puedo tomarla? ¿Alcanzo? ¿O hay un rango ahí en que ustedes nos permiten tomar justamente para evitar esto que, no sé, el profesor no está en la sala, por ejemplo, porque vio que no había nadie? Si es que hay un cupo que el mismo profesor lo habilita, es decir, esta clase no está completa, yo puedo ir y me puedo registrar. La información en el tiempo real. Así es, así es, sí. ¿Y por qué decidieron esto? Tú me hablabas de las tablas de Excel, ¿alguno de ustedes sufrió alguna de esto? Por supuesto. Sí. Kyle, que también es una de las fundadoras de BoxMagic, ella tuvo un box de lo que es CrossFit. Ya. Y se estaba volviendo loca con todo lo que era el Excel y la gestión que va por debajo, digamos. Entonces, ahí llegó Daniel, tratando de conquistarle, que es lo que siempre contábamos nosotros. Y le ofreció a empezar a automatizar esto. Y ahí es cuando nace BoxMagic. ¿Y hacen una prueba experimental? Exactamente. Salió el primer gimnasio que usó BoxMagic, era el gimnasio Ayla, que era de Kyle. Ya. Y ahí salieron las primeras pruebas, salieron los primeros errores. Luego, después, otro dueño de distintos gimnasios también preguntaron cómo están agendando las clases tan fáciles y cómo están administrando todo este negocio tan fácilmente. Y ahí, por boca a boca, que fue como partimos, digamos, se empezó a esparcir toda esta solución. Y ahí decían ya liderarlo. Ah, sí. Ahí decían liderarlo. ¿Cuánto tiempo pasó? Unos cuatro o cinco meses, más o menos. Ya. Sí. Y ahí siempre tuvieron la convicción de que esto iba a funcionar. Sí, por su vez. Cuando llega gente, uno como emprendedor, cuando llega gente y ve una solución y te dicen, yo quiero eso. Es porque uno dice, sí, esto es lo más importante que yo resuelvo un dolor. A los dueños de los gimnasios, en este caso. Y ahí decidimos, sí, tenemos que llevar esto adelante. Y empezamos con esto. ¿Están solamente en Santiago? Eh, no. Estamos en todo Chile. ¿Ya? De hecho, cualquier persona que tenga un gimnasio o que vea clases puede pedir Vox Mike. Estamos con algunos clientes en México y estamos abriendo Colombia. Ah, mira, ya estamos pensando en otros países. Así es, afortunadamente. Oye, yo tengo una pregunta que a raíz de lo que, digamos, en el primer ciclo conversamos con muchos emprendedores. Y muchos miraron Colombia. No sé qué atractivo tiene ese mercado para los emprendedores. ¿Colombia? Sí, funciona bien. Está más o menos en el nivel de tecnología como acá en Chile. Sí, afortunadamente, sí. Bueno, en nuestro rubro en específico, Colombia es un país muy preocupado por lo que es el fitness. Ya, ok. Y aparte de eso, en todo lo que es la digitalización o la transformación digital, también están muy avanzados como nosotros. Así que se podría decir que vendría siendo como un país hermano en ese sentido. Y, por supuesto, que nos encantaría estar ahí. Y ahí también nos da más con los Excel. No, no, me imagino. Yo creo que cualquier persona que vea una base de datos enorme y que tenga muchos alumnos por gestionar va a decir, vamos, automaticemos, por favor. ¿Cuánto es el tiempo que en promedio uno puede ahorrarse con este nuevo sistema en comparación a lo que tienen actualmente? Podríamos decirle, no sé, usted va a estar, no sé, tres horas más del tiempo habitual gracias a esta aplicación. ¿Hay algún promedio ahí que podríamos hablar? ¿Va a optimizar el 50% más de su tiempo? Lo voy a hacer un poquito más simple con el caso específico de Kyle, que es el que más tengo grabado yo en la cabeza. Una vez que esto ya estaba terminado, Kyle dejó de pasar tardes enteras, ordenando, administrando, viendo quién pagó, viendo quién no pagó, revisando los pagos y todo eso. Entonces, de pasar a estar tres, cuatro o cinco horas, voy a estar un par de minutos hasta una hora máxima. Entonces, sí, nos hemos dado cuenta y hemos estado siempre mejorando la aplicación para que cada vez sea más simple y cada vez tenga que usar menos tiempo en administrar, básicamente. Y al usuario le quitamos el tiempo de estar llamando por teléfono, que no te conteste, te dicen, espere cinco minutos, voy a ver el papelito. Sí, totalmente. Y si es que se le olvidó pagar a un alumno, también le llega una notificación para que el dueño del box tampoco no tenga que estar llamando y buscando y buscando y buscando. Oye, ¿ese pago se puede hacer con Paypal, con teléfono internacional, con cuenta root? ¿Funciona también la aplicación que usan ustedes para el tema del pago? Usamos distintas aplicaciones, como lo es Kipu, como lo es Mercado Pago, etcétera, etcétera, que al final se conectan con TransMap. Ok. Así es. O sea, una cuenta root podría perfectamente pagarla sin ningún problema. Sí, ningún problema. Sí, ningún problema. Para nada. Mira, que bueno, necesitamos tarjeta de crédito, eso fue una gran ventaja. Bueno, ahora ya hay virtuales, pero antes era todo un problema para los que no tenían tarjeta pagar por internet. Era un tema complicado. Sí, era bastante más complicado. Hoy en día, y un poquito tomo lo que dije hace un rato atrás, gracias a todo lo que es la digitalización, todo eso se hace mucho más simple. Entonces, en nuestro caso, que un usuario venga y quiera pagar simplemente con su tarjeta de débito que la tiene enfrente y su tarjeta de coordenada, ya, se puede. Bien, estamos. Sebastián, invitamos a la gente que está viéndonos entonces para que vaya a buscar la aplicación, dónde la encuentra, cómo puede contactarse con ustedes para iniciar este cambio que se va a ahorrar. Bueno, nos dice Sebastián, a las varias horas de su día en programación y que le va a facilitar la vida y le va a entregar más tiempo para hacer lo que a usted le gusta. Porque tiene que ver que esté el gimnasio bonito, que esté todo funcionando impecable, que pueda organizar sus clases ahí en la playa, acá en Viña del Mar. ¿Cómo lo hace la gente, Sebastián? Para poder ser parte de esta... Simplemente pueden ir a nuestra página web, vayan a voxmagic.cl y soliciten un demo. Nosotros no nos encargamos del resto. Tenemos una persona que está completamente dedicada a ver el éxito de nuestros clientes y a ver que usen todas las plataformas. ¿Cuánto es el tiempo de probar? Es un mes. Un mes entero en donde se puede probar, se puede iterar y se puede preguntar, que es lo que más hacen, digamos. ¿Y usted lo acompaña en ese proceso para poder hacer la meditación? Sí, así es. Sí, siempre van a haber dudas de cómo cargo al usuario, cómo le cobro al usuario y todo eso. Tener una persona que está especializada justamente en eso. Hay un servicio de por venta entonces. Hay un servicio de por venta. Y el WhatsApp, por supuesto. Siempre puede entrar al WhatsApp. Todo funciona con WhatsApp. Así es. Sebastián, te queremos agradecer tu tiempo que hayas conversado con nosotros acá en Valparaíso en este primer capítulo de este ciclo de Emprendedor Estrella que realizamos acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por la invitación también. Y al equipo que está acá, por supuesto. Y bueno, ustedes ya lo saben, la próxima semana vamos a tener un nuevo emprendedor para conocer estas historias, estas aplicaciones, estos servicios y estas soluciones que van llegando hoy a la palma de nuestra mano a través de estas distintas plataformas. Esta está disponible, ya lo saben ustedes, en el App Store y también en el Play Store. Así es que vayan, pruebenla, coméntenla y también háganlo con este video. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes. Gracias.